Cómo crear una nueva cuenta de aplicación CAS en su dispositivo móvil Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial En el video de hoy te voy a mostrar cómo se puede crear una nueva aplicación CAS en su dispositivo móvil por lo que a partir de ahora no se puede añadir dos cuentas de aplicación CAS en su dispositivo móvil por lo que, solo se puede añadir una cuenta a la vez por lo que si desea agregar otra cuenta en primer lugar tendrá que eliminar su cuenta si es app existente ahora una Ves que haya hecho eso simplemente abrir la aplicación CAS en su dispositivo móvil y luego se le llevará a este espacio donde en primer lugar tendrá que introducir su número de teléfono o su dirección de correo electrónico Ahora puede elegir la que desee para crear su cuenta Una vez que lo haya seleccionado, simplemente pulsa en la opción siguiente que se encuentra en la parte inferior de la pantalla A continuación, introduce el código enviado al número de móvil o al correo electrónico que acabas de introducir Ahora solo tiene que introducir su código de verificación y pulse la opción siguiente Siguiente después de que usted será llevado a este espacio donde tiene que introducir su código postal por lo que solo tiene que introducir un código postal y luego pulse sobre la opción siguiente Después de que usted tendrá que elegir una etiqueta de reparto único para su aplicación de reparto Ahora, en primer lugar va a tratar de un elenco de etiquetas mediante la introducción de más de aquí y si el elenco está disponible solo tiene que pulsar siguiente, pero si no está disponible Usted hará cambios a su etiqueta CAST para que sea único de otras etiquetas CAST Así que una vez que haya hecho que toque en la opción siguiente después de que usted será llevado a este espacio en el que tendrá que añadir un banco con su tarjeta de débito por lo que si usted tiene una tarjeta de débito Solo tiene que introducir el número de coche de débito y luego su cuenta bancaria y su tarjeta de débito se vinculará Pero en caso de que usted no desea vincular su cuenta bancaria a partir de ahora y solo quiere crear una cuenta de aplicación CAST solo puede tocar en la opción de saltar en la parte inferior de la pantalla y ahí lo tienen que Es básicamente como crear una cuenta bancaria